Si usted puede ponerse de pie, los jóvenes, las muchachas, pónganse de pie, pónganse de pie en lo que estamos, amén. Estamos alabándole, estamos dándole gloria a Jesús, amén. Aleluya. Oh Dios, tú estás aquí, Señor. Vamos a estar aquí con las heridas. Con Dios, yo salaré los muros. Aleluya. Con Dios, ejército, se lima de él. Vamos a estar aquí con Dios. Con Dios, yo salaré los muros. Sí, dígame. Con Dios, sí, Jesús, derribaré. Vamos a estar aquí con Dios. Con Dios, yo salaré los muros. Sí, Señor, vamos a estar aquí con Dios. Con Dios, sí, Jesús, derribaré. Ok. Llega las gracias a mis manos para la montaña. Vamos a estar aquí con Dios. 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 Amén. 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 Eres el que nos sigue en el poder. Amén. Amén. Alquien sin el poder Sisto, no Alquien y mi corra es Solo alquien a la barra Si, ya que se hable Solo alquien en esa barra Otras más, se hable sin el Alquien sin el poder Sisto, no, alquien Alquien y mi corra es Solo alquien en esa barra Si, ya que se hable Alquien y mi corra es Y será la barra La congregación Cantaré Y me alabaré Con el Señor Si, ya que se hable En su casa Si, ya que se hable Alquien y mi corra es Onde la congregación Cantaré Y me alabaré Con el Señor Alquien y mi corra es Sisto, no, alquien y mi corra es Alquien y mi corra es Oh, sí, Señor Dejanos a la victoria Solo a ti, Señor Amados Solo alquien en esa barra Alquien y mi corra es Alquien y mi corra es Si, ya que se hable Si, ya que se hable Si, ya que se hable ¡Suerte! ¡Cantaré! ¡しかcre! ¡No ver, Señor! ¡Cantaré! ¡Ya nada a ti! ¡Sin soldanme Señor! Tu nombre, Señor Tu nombre, Señor Aleluya Si Dios, te exaltamos, te amamos, Señor, en esta casa Como una sola congregación, Señor Declarando que Tú eres el Rey, Señor, de nuestras vidas Que Tú eres el Rey de este lugar, Señor Que Tú eres el Rey, Dios Tú eres el Rey Si, Señor, declarando que eres el Rey de su vida Declarando que eres el Rey de todo lo que se hace, Señor Dios Jesús, Señor Exaltamos, te amamos, Señor Te adoramos porque tú eres el Rey Aleluya Si Dios Jesús, Señor, Dios Él es el Rey que dijo Él es el Rey de tu tiempo Se va a ser el Rey de tu tiempo Se va a ser el Rey de tu tiempo Es mi vida en un rostro Él es el Rey de tu tiempo Se va a ser el Rey de tu tiempo Se va a ser el Rey de tu tiempo Que tú eres el Rey de tu tiempo Su trono Su trono Su trono Señor ¿Sabes qué? Tiene pronto en nuestras vidas el ser rey 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 la vida Ese Ese Tiene tu amor Deja el pecho Y yo para el cielo Ese se mantiene su fuerza Pensa 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 Nos pareciéndome, nunca se pertenecerá Él está en su amor Por eso lo dejaremos en esta tarde Aleluya Si Dios te declaramos, ven en su lugar Declaramos que tú eres nuestro Señor Que tú eres nuestro salvador Y que pronto un pueblo vendrás a llevar Aleluya Si usted lo cree, un fuerte aplauso en esta tarde Aleluya Él es bueno, ven en su amor